Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Isa Pantoja da por terminado el vínculo con su madre, Isabel Pantoja. La hija de la tonadillera ha decidido sacar todos los trapos sucios de la familia al sol. Sigue leyendo para enterarte de todo. Este viernes 18 de octubre, Isa Pantoja ha protagonizado un emotivo momento en The Viernes, donde ha decidido abrirse sobre los momentos más tremendos de su vida, incluyendo su vínculo con su madre, la famosa tonadillera Isabel Pantoja. Acompañada por su pareja Asraz Beno, Isa ha hablado por primera vez en televisión sobre temas tan sensibles como su adopción y el complicado alazo con su familia. Isa Pantoja, quien fue adoptada cuando tenía solo seis meses en Perú, reveló que fue su madre quien estaba lista para recibirla, mientras que el resto de la familia no compartía esa disposición. La familia de mi madre no estaba preparada para una adopción, expresó la joven con sinceridad. En su testimonio, Isa ha confesado sentirse en inferioridad frente a otros miembros de la familia, un dolor que ha arrastrado durante años. Voy a darle a mi hijo el amor que a mí me ha faltado, afirmó la hija de la cantante, dejando en claro el vacío emocional que ha sentido a lo largo de su vida. Aunque no le faltaron bienes materiales, lo sentimental siempre estuvo ausente, me han faltado cosas sentimentales, materiales las he tenido todas, reconoció. El relato de Isa Pantoja sobre su madre fue contundente, condenando el trato que ha recibido por parte de Isabel Pantoja. Me adoptó y como quien abandona. Es que ni a un perro. Te traje y no quiero saber nada de ti, aseguró, dejando entrever la frialdad en su vínculo. El lazo madre e hija ha sido tenso por años, con episodios dolorosos que Isa no ha podido superar. Durante su intervención, recordó uno de los momentos más difíciles, su operación de apendicitis, cuando su madre no acudió al hospital a verla. Cuando salgo de la operación, espero una llamada. Esperar algo que no llega, es una decepción. Verdaderamente, creo que se acabó la relación, confesó. Isa Pantoja, visiblemente afectada, dejó en claro que ya no espera una reconciliación con su madre. Es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez, declaró, una frase que refleja el profundo dolor que siente por la distancia con la mujer que la adoptó. Isa también se refirió al estado emocional de Isabel Pantoja, asegurando que la tonadillera no es feliz y que esta situación ha influido directamente en su comportamiento, imposibilitando cualquier intento de acercamiento. Otro tema que salió a la luz durante la entrevista fue la comparación entre su vínculo con Isabel y la de su prima Anabel Pantoja. Isa Pantoja defendió a su prima, asegurando que ella no tiene la culpa de las diferencias que existen en el clan. Sin embargo, al recordar las imágenes de la reacción de su madre al embarazo de Anabel, Isa confesó haber sentido tanto alegría como dolor.